22 julio miércoles. Hemos estado toda la tarde trabajando en el jardín sin haber oído un solo tiro en todo el día y a eso de las 7 se han oído varios y nos hemos entrado en la galería. Allí a las 7 y media llaman al timbre. Va Rosina a abrir y vemos a cuatro hombres armados que nos dicen que abramos la puerta. Rosina la abre y entran en el recibidor uno apuntando con el revólver preguntándonos si teníamos armas y dónde están los hombres de la casa. Les hemos dicho que no teníamos ni armas ni hombres pues éramos tres hermanas solteras y que podían ir a preguntarlo a cualquier vecino. 23 julio jueves 27 grados. Hoy hemos pasado el día con relativa tranquilidad pues sólo hemos oído tres o cuatro disparos. Esta tarde ha venido Ana a vernos porque ha sabido el susto que nos dieron ayer. Esta mañana nos han traído la vanguardia de ayer y la de hoy que sólo tienen una hoja. Este es un pequeño fragmento de uno de los dietarios que conservamos en el archivo fruto de una donación particular. Relata la vida de tres hermanas solteras que viven en el distrito de gracia de la ciudad de barcelona y que ven cómo empieza la guerra civil y sus vidas se interrumpen por ese motivo. Como en este caso también tenemos donaciones de particulares pero referidas a otros temas como por ejemplo fotografías cuando hubo una nevada bastante importante en 1962 en la ciudad de barcelona y cómo vivieron la población ese hecho. Cartas sobre uno de los dirigentes de la FAI que nos han llegado hasta nuestros días. Cartas, no sólo cartas sino también obras de teatro escritas en el siglo XIX por una persona que llegó a ser director de un teatro de gracia y vecino de la ciudad. ¡Gracias!